Mis labios no son como los de Angelina Jolie Hola, bienvenidos otra vez más a M al Cubo Productions Es broma, bueno, como ya leyeron todo, bueno sí, hoy vamos a hacer unos labios provocativos como Angelina Jolie Pues yo no los tengo así, ¿no? Pero vamos a hacerlos así Así que empecemos Bueno, comenzamos a ver cómo es lo que vamos a utilizar Un hidratante, un brillo cualquiera que sea transparentico Este es como un nude, como un lápiz labial nude Esto, este me encanta Es como, no sé, es como un color carne Como, de hecho es que no sé, es Elizabeth Pero es que no dice el nombre Bueno, yo creo que todos tenemos algo así similar Bueno, lo segundo que vamos a hacer es aplicar nuestro lápiz labial color carne No sé, como un color como cafecito bien lindo Para que podamos marcar y que se vean más grandes nuestros labios En tus ojos puedo ver la luz del amanecer Con un simple roce de tu piel Siento que vuelvo a nacer No te pido que me prometas Las estrellas de alrededor Solo yo espero que te entiendas Después de aplicar nuestro color carne Vamos a seguir con nuestro labial Bueno, con nuestro lápiz neutro Como un rosadito bien clarito Que no se noten Y lo vamos a rellenar en todo nuestro labio Así como, me ven así Lo van a rellenar así Después vamos a coger un labial Como oscurito Y lo vamos a hacer como en No sé, ¿cómo se dirá eso? Como ahí, ahí donde ven Para que se vea más profundo Le dé más profundidad Y luego vamos a coger nuestro Brillo transparente Para que se vea más Más gordito Más seductor Le dé esa carnosidad Le voy a mostrar Le voy a mostrar Cómo es el cambio De que uno queda, ¿no? O sea, me quedo así Muy sexual Y les voy a poner una foto antes Y después Aquí lo vean Ya terminamos Y ese es el video de hoy Así que espero Que les guste Que lo compartan Y que lo hagan ¿Ok? Chao Chao Y un me gusta Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!